El área de reflexión universitaria contribuye a la formación humanista integral de los estudiantes proporcionando los recursos necesarios para que estos sean capaces de analizar la realidad y reflexionar de manera fundamentada y crítica las experiencias y concepciones personales sobre ellos, los demás, el entorno y la trascendencia en aras de una sociedad justa y solidaria. La jornada de LARU, denominada Realidad, Reflexión y Universidad, es un espacio académico y también un espacio artístico que convoca a los alumnos y profesores de LARU en torno a una temática con el propósito de abordarla desde el diálogo con expertos o bien desde ellos mismos. Para este abordaje, los estudiantes, junto con sus profesores, se preparan desde el inicio del semestre mediante lecturas, discusiones en el aula y la realización de productos académicos. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta edición de la jornada del área de reflexión universitaria. Pido un fuerte aplauso para todos los presentes. A continuación, presentaré a las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de nuestra universidad. El maestro Alfredo Castillo Romero, director general del medio universitario. El doctor José Cervantes Sánchez, coordinador del área de reflexión universitaria. La doctora Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales. La doctora Guadalupe Chávez Ortiz, directora del Departamento de Ciencias de la Salud. Doctor José Sánchez Carbó, director del Departamento de Humanidades. Y por supuesto, un fuerte aplauso a los profesores y alumnos que integran el área de reflexión universitaria. En primer lugar, escucharemos el saludo que nos dará nuestro rector. Mario, te escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida al Javier Ávila El Pato, sacerdote jesuita que nos acompañará con la primera conferencia magistral. Quiero también agradecer a nuestro CIRAS, a nuestro Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social, y particularmente a nuestra área de reflexión universitaria. Uno de los retos que enfrentamos en nuestro modelo educativo ignaciano es cómo formar jóvenes que sean conscientes de la realidad y que construyan agencia de cambio y de transformación. La violencia nos viene interpelando por lo menos en las últimas dos décadas del país. Hoy tenemos en nuestras universidades jesuitas a jóvenes que crecieron y se desarrollaron en un México violento, que difícilmente tuvieron un estándar de vida de un México en paz, como muchas otras generaciones los tuvimos en nuestro tiempo. México acumula en poco más de 16 años más de 350 mil muertes violentas y desde la Guerra Sucia hasta nuestros días más de 105 mil personas desaparecidas. Eso nos tiene que interpelar y nos tiene que generar conciencia de vida como personas porque finalmente es a ustedes, las y los jóvenes que hoy están en la universidad, junto con nosotros, que nos toca acompañarles para generar y construir futuros de esperanza, son a ustedes y a nosotros a quienes nos va a tocar diseñar esas alternativas que nos permitan generar un punto de inflexión para el país. Llevamos, seguro lo han visto ustedes, un mes debatiendo en la agenda pública nacional, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, la militarización de la seguridad en el país. Y eso nos pinta de cuerpo completo como nación. Nuestra clase política está concentrada en lo que se ha constituido la única y principal estrategia de pacificación del país, que ha sido la militarización de la seguridad. ¿Por qué no hablar de las estrategias de prevención del delito? De las estrategias de reconstrucción de los tejidos sociales, de las estrategias para reformar en justicia transicional nuestras instituciones que investigan y persiguen los delitos. ¿Por qué no hablar de la reforma sistémica del sistema penitenciario en nuestro país? Porque toda esa agenda está oculta. Y la apuesta que ha tomado este gobierno, junto con los otros dos gobiernos, ha sido militarizar la seguridad. Y eso, al cabo de dos décadas, no ha pacificado. ¿Qué nos toca como universidad, como espacio universitario, discutir esa agenda pública? Entender que es una agenda irrenunciable frente a las instituciones públicas, pero también es una agenda debida y renunciable. Cuando yo les decía que apostamos a que se formen jóvenes conscientes del entorno y construyan agencia, como universidad jesuita apostamos a que sean jóvenes, mujeres y hombres constructoras de paz. Esa es nuestra apuesta. En esa medida queremos que ustedes construyan agencia de cambio, que no normalicen las violencias y que no solo no las normalicen, sino que no seamos perpetradores y perpetradoras de esas violencias. Entonces, es un nivel multidimensional, como pueden ver. Hay una agenda que es estructural y que es de carácter público frente a las instituciones, pero hay otra agenda que nos compete a las instituciones sociales como las universidades y, sobre todo, siendo nosotros una universidad de gestión privada, pero de interés público, claramente. Pero hay otra dimensión que, después de las instituciones, nos compete a cada una y a cada uno de nosotros. Por eso, nuestra campaña universitaria se determina del cuidado personal, individual, al cuidado colectivo para sanar un mundo roto. Esa es nuestra apuesta en este año de incidencia desde nuestra comunidad universitaria. Y para eso, entonces, necesitamos la reflexión universitaria. Para eso, entonces, necesitamos apostar a estos espacios de debate, de generación de ideas, pero sobre todo de construcción de criticidad. Hace ya 100 días nos interpeló en la vida el asesinato del padre Javier Campos y del padre Joaquín Mora. En la misión indígena de la Tarahumara, de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. En voz del padre provincial, a los jesuitas y a quienes formamos parte de sus obras, nos tocó vivir lo que viven miles y miles de mexicanos y mexicanas en nuestro país. Ser víctimas de la violencia. Pero luego de ser víctimas de la violencia, le ha tocado vivir a la provincia mexicana el correlato que viven miles de mexicanas, que es el continuum de la violencia. Es decir, la impunidad y la insuficiencia en las instituciones del Estado para garantizar verdad y justicia. Ese caso de los dos jesuitas que vivían en frontera, como el padre Javier y el padre Joaquín, es lo que vive el 99% de las y los ciudadanos, porque esa es nuestra tasa de impunidad en México. Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo en la agenda pública, y no las chicanas y las grillas políticas que solo buscan institucionalizar la presencia del ejército en las calles. Y no es, mi perspectiva, una perspectiva antimilitarista. Es una perspectiva que da cuenta de las últimas dos décadas en el país, en donde esa no ha sido la llave, la fórmula, la estrategia para iniciar un proceso sostenido de pacificación en México. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada universitaria. El cuidado en contextos de violencia, miradas universitarias. Hoy más que nunca, México requiere de esa mirada de ustedes, jóvenes. De esos ojos críticos, de esos ojos de agencia, en donde sí ponemos el énfasis en las instituciones, pero ponemos el énfasis en cada una y cada uno de nosotros como sujetos, agentes de cambio y de transformación. Cierro agradeciendo a Javier Ávila, El Pato. El Pato viene hoy de la Tarahumara. Es uno de los pilares históricos del proyecto de los jesuitas en la Sierra Tarahumara. Y viene con el corazón ardiente, con ese corazón interpelado, sí, por la violencia, pero que confirma el carisma de los jesuitas como orden global, pero como provincia mexicana. ¿Qué carisma? Ese carisma de estar en la frontera, de estar donde nadie quiere estar. Justo por eso en esta universidad reivindicamos que la muerte de Javier y la muerte de Joaquín fue en el mayor y diario de la ignacianidad, dando la vida por los demás, defendiendo la vida de otros. Gracias, Pato. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias, Pepe, y al gran equipo de nuestra área de reflexión universitaria y del CIRA. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. A continuación escucharemos el mensaje que nos dará el doctor José Cervantes Sánchez, coordinador del área de reflexión universitaria. Gracias, Pepe. Al contrario, muchas gracias y buenos días a todas y todos quienes están aquí presentes. En esta cuarta jornada de LARU. Hablar de que vivimos tiempos violentos se ha convertido, lamentablemente, en un lugar común. Pero no por ello hay que dejar de señalar el hecho, encontrar sus causas, buscar soluciones. Esa es, hoy en día, una reflexión universitaria de carácter urgente. Por eso el tema de nuestra cuarta jornada de LARU, el cuidado en contextos de violencia, miradas universitarias. Se trata de hacer no una reflexión falsamente neutral, abstracta, sino una bien encarnada, la que tiene algo que decirnos, la que orienta nuestra acción cotidiana y nos mueve al cuidado personal y colectivo, la que alimenta nuestra esperanza, aunque esta, la esperanza, sea apenas una señal y aparezca como entrebruma. Sabemos que la comprensión de la violencia como fenómeno ha sido objeto de estudio de los especialistas. Hoy más que nunca, urge que nos acerquemos a ellos y que ellos se acerquen a nosotros para entender de qué se trata. Se ha dicho, por ejemplo, que la violencia es inherente a la condición humana y que en cualquier grupo social ocurre la violencia cuando hay intereses diversos que se enfrentan y colisionan. Pero también es cierto que nunca como hoy habíamos visto tan de cerca los niveles de violencia que los medios y la comunicación instantánea de las redes y la tecnología nos muestran de manera permanente. Y eso afecta nuestra subjetividad y condiciona nuestro día a día. Es allí donde hay que dirigir la mirada, en la cotidianidad, para repensarnos y encontrar nuevas maneras de convivialidad que nos permitan recuperar la experiencia de vivir en el mundo. Toda esta reflexión tiene como objetivo final, aunque puede ser formulado con diversos acentos, imaginar condiciones para una convivencia sana, humana, donde cada cual esté en posibilidades de lograr su mayor potencial. Por eso, en nuestra reflexión universitaria es preciso no dejar de lado las condiciones de igualdad, o mejor dicho, la desigualdad que se ha ido larvando y que se ha convertido en estructuras que parecen inamovibles y determinantes. Hoy son, como nos dice Boaventura de Sousa Santos, el patriarcado, el clasismo y el colonialismo, los tres unicornios que sustentan un sistema. El capitalismo que pone por encima de todo la ganancia económica y a partir de allí todo lo demás se justifica. Eso es precisamente lo que tenemos que cuestionar. Este espacio de reflexión, por eso es una invitación para analizar esas formas sutiles de violencia que se han ido haciendo un lugar en nuestras relaciones de cada día. La violencia de género, por ejemplo, que hemos internalizado y que es necesario poner sobre la mesa como un requisito indispensable para unas relaciones incluyentes e igualitarias. O la violencia laboral que convierte la productividad en un fetiche incuestionado y exige un sacrificio de los sujetos que se ven despojados de su creatividad. O la violencia que impregna nuestra convivencia cotidiana cuando estamos permanentemente deprisa y parece justificar el pasar por encima de los demás y resulta en un tejido social roto y desorganizado. La reflexión sobre la violencia conviene hacerla, como nos recomienda CISEC, tomando cierta distancia de ella para percibir sus contornos con claridad, unir esfuerzos para luchar contra ella y promover la tolerancia. Es un ejercicio no fácil, porque la violencia a ratos nos toca más directamente y altera nuestra existencia y nos impulsa a responder de manera inmediata, justamente con más violencia. Que esa distancia del análisis académico nos permita tocar fondo y acopiarnos de energía y de esperanza para un futuro mejor. No podemos conformarnos con menos. Que esta jornada de reflexión sea la ocasión de estar juntos para sensibilizarnos, para construir explicaciones sobre lo que estamos viviendo y sobre todo para imaginar esas otras posibilidades de un mundo diferente, donde cada cual pueda ser y pueda expresarse en plenitud. Ese es nuestro más hondo deseo. Que tengamos una muy fructífera jornada de reflexión universitaria. Muchas gracias. Gracias Pepe y en verdad gracias a ti y a todos los profesores, alumnos, que han puesto tanto esfuerzo en la construcción de esta jornada de reflexión universitaria. A continuación, presento a la doctora Lupita Chávez, que nos hará favor de conducir este primer bloque. Lupita, gracias, gracias por todo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Pues muy buen día tengan todas y todos los que están aquí presentes. Y para mí es un honor presentarles esta primera conferencia, que se titula Experiencias de Vida y Violencia de la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara. Me voy a permitir leer un parrafito muy pequeño y presentar a Javier Ávila Aguirre. Dice, el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, defensores y acompañantes del pueblo Rarámuri y el guía de turistas Pedro Palma, es un punto de inflexión en la región y en el país. Palabras de Javier Ávila. Se fueron sin pedir permiso y con su moral lleno de historias. Es muy fácil ser humano, pero es muy difícil hacerse humano. Y en ellos siempre encontramos a dos hermanos, a dos hombres buenos. Javier Ávila, presente aquí, conocido mejor como el Padre Pato, dice que no hay que decirle padre, sino simplemente Pato, es jesuita que radica en la Sierra Tarahumara desde 1975 y continúa viviendo hasta la fecha. Es cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Promovió y ayudó a la integración de una mesa de diálogo horizontal del Programa Interinstitucional de Atención al Indígena, única en el país, donde la sociedad civil y los gobiernos federal y estatal establecieron un diálogo para tratar los temas relativos a los intereses de los pueblos indígenas de Chihuahua. Pues vamos a cederte la palabra, Javier, y si te parece muy bien, unos 30 minutitos para que tengamos posibilidad de escuchar preguntas de nuestros estudiantes y de la gente que nos acompaña esta mañana. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muy buenos días. Viendo este auditorio, les debo confesar que me siento profundamente orgulloso de ser jesuita y saber todo lo que nosotros podemos imprimir en el corazón de ustedes, no en la cabeza, ¿eh? Yo creo que aquí en las Iberos y en nuestros sistemas educativos no se vienen a formar cerebros, se vienen a formar corazones. Estoy plenamente convencido de que lo que nos funciona no es lo que traemos en la cabeza, es lo que traemos en el corazón. Y hay que cuidar mucho eso, lo que traemos en el corazón. De veras, de corazón les agradezco que me hayan invitado. Es importante que este acontecimiento tan lamentable del 20 de Judinio no se pierda. Más adelante les comentaré algo de lo que me ha tocado vivir de dolor, de muerte, de masacres en la Sierra Tarahumara. Y a propósito de eso, yo siempre digo que los sistemas le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria. Cuando vino la masacre, quizá algunos de ustedes la oyeron o en la historia lo han visto, hace más de 10 años, que masacraron a 12 jóvenes y un bebé de un año, 4 meses, ahí en el pueblo donde yo vivo. Y me tocó estar yo atendiendo el evento solo por 4 horas. Le tuve que hacer hasta de ministerio público, sacar fotografías de todos los muertos, cuidar el espacio, que no se quitaran evidencias, etcétera, etcétera. Me decía las mismas autoridades, porque hemos hecho una marcha anual. Llevamos 14 años haciendo una marcha anual para mantener viva la memoria. Y recuerdo que nos decía las autoridades, ya, Padre, olvídense. Ya a lo mejor hasta mataron a los que hicieron esta masacre. Y fue cuando les empecé a decir, ustedes le apuestan al olvido. Nosotros le apostamos a la memoria. Porque bellamente lo dice Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria. No podemos nosotros apostar al olvido. La historia de la compañía de Jesús en Tarahumar es de muchos siglos. Principios de 1600 llegaron los primeros jesuitas. Fueron expulsados en 1767, no nada más de Tarahumar, sino de todo el reino español. Y regresaron a Tarahumar el 12 de octubre de 1900. Desde el 12 de octubre de 1900 a la fecha, seguimos presentes en Tarahumar. Y si Dios, en primer lugar, para que lo oigan los superiores, y los superiores lo permiten, ahí seguiremos. La presencia de la compañía de Tarahumar ha sido en mucho acompañamiento al pueblo. Ha sido una presencia, y que lo hemos decidido así, de toda la vida. Nosotros sabemos que son territorios a veces de frontera. Hay lugares que le llamamos territorios de frontera. Difíciles, riesgosos, nuevos, en donde tenemos que ir descubriendo cuál es el tipo de trabajo y de presencia que debemos tener en estas regiones. Eso es Tarahumara, y así ha sido Tarahumara. Es una presencia muy respetuosa que hemos buscado siempre tener, de acompañamiento. Punto. Recuerdo que le preguntaban a Javier Campos si por ahí ha salido alguna de esas anécdotas que le han dicho, le decía a un muchacho, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí en Tarahumara, Padre Campos? Caminar con la gente. Pero tantos años, ¿te parece poco? Caminar con la gente. Ojalá toda la iglesia cayera en la cuenta que la principal misión es caminar con la gente. Ser solidarios con el pueblo, sobre todo con el pueblo sufriente. Esa ha sido la idea de nosotros en nuestra presencia en Tarahumara. Yo siempre lo digo que con admiración de propios y de extraños, sigo en la compañía, sigo de sacerdote y sigo en Tarahumara. Tres gracias que me ha concedido el Dios de la vida, que no sé cómo agradecérselas. Mi vocación a la compañía, mi vocación al sacerdocio y mi vocación a Tarahumara. Me envío a matar a Marí. La cuarta, la misión que tengo yo de parte de los superiores jesuitas, que la tengo ya hace más de 25 años, de dedicarme de tiempo completo en defensa y promoción de los derechos, sobre todo de los pueblos indígenas. Me tocó ser fundador de la primera Comisión de Derechos Humanos del Norte de la República y la segunda o tercera del país, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, conocida como COSIDAC, por sus siglas. La estoy presidiendo hace 25 años. Antes era vicepresidente y un operario de a pie, pero bueno, ya tengo 25 años presidiéndola. Eso me ha ayudado inmensamente a acercarme al dolor humano. ¿Qué falta nos hace ser solidarios y ser cercanos con el dolor humano? Es muy fácil ser humano. Es muy difícil hacerse humano. Lo que la gente busca, sobre todo en gente de iglesia, busca al ser humano, no al perdonador de pecados, sino al que entienda el dolor, entienda la alegría, entienda la esperanza. La compañía de Jesús, pues, recibió esa misión de estar caminando con el pueblo. Hemos estado con esa idea de ser solidarios con el pueblo. Desde el obispo que me tocó el primero, José Yaguno, jesuita, ya fallecido, la idea es ir mucho con el pueblo, con sus esperanzas, sus ilusiones, sus frustraciones, sus dolores, sus tragedias, sus penas. De pronto, en Tarahumara surge algo, como ya lo comentaba el señor rector, que nos marca muchísimo, o nos comienza todavía de marcar más lo que nos sucedió el 20 de junio reciente. La violencia en Tarahumara no es de hoy, ni es de ayer, ni es de antieres, es de siempre. Yo tengo 47, casi 48 años en Tarahumara, de manera ininterrumpida, y cuando yo llegué a Tarahumara, ya existía la violencia, ya existía, no sé si han oído hablar ustedes de un famoso Triángulo Dorado. Triángulo Dorado es una región en donde se da o se daba la mejor marihuana. Tres estados colindantes en el suroeste de la sierra de Tarahumara, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Es en donde se da la mejor la mejor droga. Desde que yo llegué a Tarahumara, les digo, existía ese Triángulo Dorado. De ahí, siempre lo he dicho, los operativos, la operación Cóndor, la fuerza de tarea Marte, todos aquellos operativos, y lo vuelvo a decir, no eran para erradicar, yo creo, es una opinión muy personal, pero a veces yo no tengo la culpa de que mi subjetividad sea tan objetiva. Era más que para erradicar el narcotráfico, era para controlar el narcotráfico. Toda la droga que salía, y no sé si sigue saliendo del Triángulo Dorado, iba al Golfo Pérsico. Iba al Golfo Pérsico cuando la guerra famosa del Golfo Pérsico. ¿Para quién? Pues para quienes estaban en la guerra del Golfo Pérsico. Antiguamente, no sé, no recuerdan ustedes, yo creo, un comercial del Alcacelcer, decía, todos saben cómo cura y nadie sabe qué cura. O al revés, todos saben qué cura y nadie sabe cómo cura. En Tarahumara pasaba lo mismo, nadie sabía quiénes eran los narcotraficantes y todo el mundo los conocíamos. En la parte sur, Guadalupe y Calvo, por ahí cerca del Triángulo, del Triángulo Dorado, claro, camionetones cuatro por cuatro, roll bar, llantas anchas, rines de magnesio, último modelo, eran los que controlaban y pasaban y todo el mundo como la va, señor, o la padre, como la va, cómo ha estado fulanito, qué tal sutanito, todo el mundo los conocíamos, pero era una cosa tranquila. ¿Qué ha pasado actualmente? Esto se destrampó y se destapó, creo yo, más o menos hace unos 20 años, unos 15, 20 años. A partir de esa masacre que yo les mencionaba ahorita, fue cuando se destapó de una manera muy descarada todo el control y todo el tráfico y el trasiego de la droga. en esa masacre yo estaba terminando de celebrar una eucaristía y empecé a oír un ambiente muy tenso, camionetas que pasaban a alta velocidad por afuera de la capilla, tallando llantas, al griterío, terminé la eucaristía como pude y salí a ver qué sucedía y ya estaba todo tranquilo, pero había gente muy inquieta, muchachitas por allá llorando, me dijeron, padre, ¿dónde andabas? Estaba en misa, ¿qué pasó? Mataron a dos, ¿cómo que mataron a dos? No es posible, sí, empecé a ver, volteo yo y en una esquina veo a un muchacho que baja de un carro con un arma larga y le esconde detrás de la pierna cuando lo veo, dije, esto está raro, hablé al hospital de nosotros ahí y le dije, oye, no ha llegado ninguno enfermo, no, vinieron a preguntar lo mismo, me dijeron que había dos heridos, alguien me dijo que eran dos muertos y alguien me dijo que eran más y que todos estaban muertos en tal parte. Tomé la camioneta, yo inmediatamente me dirigí, en el mismo pueblo donde estaba, en donde fue el acontecimiento. Casualmente, yo ya interiormente me iba peleando con las autoridades, dije, no me van a dejar pasar, van a estar un cerco muy fuerte, me voy a pelear con ellos, me voy a meter a fuerzas por dos razones, soy presidente de una comisión de derechos humanos y necesito ver qué está pasando, soy sacerdote y necesito auxiliar a la gente, me voy a meter. Empecé a llegar, no había nadie, una camioneta de tránsito me vio llegar y se fueron, me quedé solo. Imagínense ustedes ver trece cuerpos literalmente masacrados. Las familias se cayeron en escena dantesca, lo primero que me encontré fue dos madres solteras, únicos hijos que comenzaban en el estudio universitario, estaban masacrados. espaldas abiertas, costillas de fuera, masas encefálicas en el suelo, un bebé en brazos de su padre, parece que empezó la masacre, volteó para proteger a su bebé, toda la espalda del papá estaba abierta, completamente abierta, el bebé lo tenía aquí en el hombro, los ojos abiertos, dos lágrimas y un balazo en la frente. Fue algo que a mí me desbarató. Le cerré los ojos, parece ser que protegió a su bebé y quedó llorando el bebé y llegaron ellos y lo mataron. Ahí empezó la delincuencia a descararse de una manera grosera, inhumana, porque no ha parado, no ha parado. El último hecho, conocido por todos y quizá ya muy escuchado de parte de ustedes yo lo que yo tanto he hablado, me pescó a mí saliendo yo de Krill ese día, el 20 de junio iba hacia la ciudad de Chihuahua, son tres horas de camino a una cita médica. Casualmente iba a que me revisara el cardiólogo porque tengo una cirugía de corazón abierto y con frecuencia voy. No, con frecuencia no, pero ahí cuando me acuerdo voy a que me chequen. Me había acordado y fui a que me checaran en el trayecto un jesuita que estaba conocido como el compi Esteban Cornejo que estaba ahí en Cerrocagui y me mandó un mensaje y me dice Pato, me urge hablar contigo, algo raro está pasando porque no hay buena señal en Cerrocagui, no hay buena señal. Se va con frecuencia, no en todas las partes se encuentra señal, van más por mensajes de WhatsApp o llamadas de WhatsApp. finalmente le pongo qué sucede en qué te puedo servir y me empieza a hablar y se empieza a ir la señal conforme me daba datos. Algo está pasando me dice anda aquí el chueco y dije ay Dios mío y qué pasa dice anda arrastrando a Joaquín Joaquín Mora lo tomó de los cabines y lo andaba arrastrando ahí por dentro de la iglesia y el jesuita este veía desde el escondido y parece ser ay empezaron balas y se cortaba la transmisión. Me volví otra vez a conectar y decía compi qué pasó con calma búscate una señal un espacio donde haya buena señal dime con calma qué está pasando me dice Pato acaban de matar a Javier y a Joaquín y se va la señal a volver otra vez a buscar a buscar en la carretera me estaciona le vuelvo a llamar y me dice ya me escuchas compi sí me dice y qué pasó dice acaba de matar el chueco a Javier y a Joaquín y se rompió el compi empezó a llorar qué hago me dice por favor no vais a avisar a nadie porque estamos amenazados y esto se sabe nos vienen y nos matan a los que quedamos qué hago no puedo me aguanté pero inmediatamente busqué al provincial lo encontré le di la noticia quedó chocado luego le había al obispo de Tarahumara también no entendía no la creía y ahí comenzó la historia yo considero que fue algo eso no fue sigue siendo algo muy duro en donde nosotros como compañía de Jesús hemos recibido una gracia muy grande hemos sido confirmados por el Dios de la vida de que tenemos que estar ahí presentes en donde nada quiere o puede estar hasta dar la vida Javier y Joaquín tuvieron el enorme privilegio de dar la vida nosotros tenemos que seguir ahí dando la vida ha sido un proceso muy largo ustedes lo han oído en las noticias tal vez y la gente me pregunta mucho y que toca que es lo que van a hacer ustedes yo les he dicho nosotros no tenemos la respuesta nosotros aportamos una parte de la respuesta tenemos que buscar un diálogo y abrir un diálogo creo que todos todos y todas somos responsables de generar y construir un mundo nuevo por favor no se lo dejemos al gobierno ya ven como nos está yendo nuestra responsabilidad es de todos como sociedad civil desde nuestra propia opción yo tengo una opción de vida por Tarahumara yo les digo a los gobiernos déjense ayudar por favor ustedes tienen opción de sexenio nosotros tenemos opción de vida déjense ayudar somos responsables de nuestro mundo no se lo dejemos a los gobiernos por favor metámonos a cumplir con nuestra propia responsabilidad veo yo por ejemplo a ustedes que lindo en México hay futuro porque tenemos presente ustedes son el futuro porque son el presente creo que la vida tiene tres momentos ayer hoy mañana el ayer allá está ya no quedemos volteándonos de que nos sirve reflexionar para sacar provecho el mañana no llega lo que tenemos es el hoy y confirmo conforme vivamos el hoy estamos dejando el ayer y preparando el mañana el hoy es el importante y le repito ya uno va de salida ustedes apenas están entrando son la esperanza miren aunque muchas veces hay que esconderla cuando fue la masacre de Kirill aquella tan lamentable que me marcó tantísimo en mi vida para mí son dos etapas antes y después de la masacre después de la masacre opté dijo aquí nadie me va a parar y nadie me va a callar a la fecha nadie me ha callado he descubri de las consecuencias pero acepto de con mucho gusto las consecuencias el que yo hable y el que yo señale ustedes han leído también que como ha sido mi relación o por lo menos cual ha sido la reacción del supremo gobierno frente a algunas indicaciones o invitaciones yo lo dije público por favor señor presidente revise su sistema de seguridad no está funcionando y se lo vuelvo a repetir no está funcionando cual fue la reacción una reacción infantil visceral y ridícula que nos dijo cínicos hipócritas me preguntaban cual se puede ser su reacción yo estoy muy por encima de esas palabras me da risa verdad bueno fue una reacción muy visceral lo sigo diciendo urge revisar ese sistema de seguridad en el país no está funcionando con todo respeto lo digo porque además debo advertirlo yo no tengo opción partidista por dos razones por mi calidad de sacerdote y segundo no creo en ningún partido en ninguno creo en la gente y como creo en la gente de un lado creo en la gente de otro la gente es lo importante no el partido y la gente se pelea por el partido no por el pueblo eso es una vergüenza frente a estas realidades y después de aquel evento tan trágico de la masacre en agosto 16 de agosto de 2008 yo decía con frecuencia he tenido que esconder mi esperanza para que no me la roben eso no lo podemos perder pero hay momentos en que es serio hay que esconderla siente uno que la pierde y yo voy y la escondo para no perderla ahí la tengo y cuando la necesito voy y la saco no podemos perder la esperanza y hay que esconderla mucho tiempo me he pasado con la esperanza escondida pero ahí la tengo eso nunca lo podemos perder yo siento entonces que este momento para la compañía de Jesús en México fue un momento que le llamamos de kairos el kairos es el tiempo de Dios en el momento en que Dios pasa por la vida de alguien por la vida de una institución por la vida de un país y ha sido el kairos para la compañía de Jesús porque ha pasado por nosotros a decirnos esta es la misión que tiene en ella entregar la vida por los demás es una reconfirmación además de la misión que se nos ha entregado de dar la vida por los demás en Taraomara en Taraomara ha sido fácil nada fácil nada fácil yo tengo no sé ya ni me acuerdo pero son siete años quizá ocho con medidas cautelares porque es otra cosa que me daba risa cuando dice el supremo gobierno ¿por qué no ustedes gritaron antes? ¿por qué no hablaron antes? y yo se lo dije en una entrevista que me hicieron yo tengo 47 48 años en Taraomara tenía dos años en Taraomara cuando grité por primera vez en contra del ejército después de que mataron por la espalda a dos amigos míos de Taraomara porque ellos iban en su troquita un rarámuri y otro un rarámuri llevaban su troquita con un frijol para venderlo fuera de la sierra encontraron un ejército un retén del ejército el chofer se asustó y se pasó y por la espalda les dispararon a los dos los mataron por la espalda estuve peleando hasta que me dijo el secretario de gobierno padre cálmese ya contra el ejército no se puede hacer nada nunca lo vamos a lograr y su vida peligra nunca me callé después de la masacre lo grité porque la policía fue pagada por los delincuentes para que se retiraran de la escena antes de que pasara y poder actuar libremente y se los dije cuando en la medianoche llegaron después de que habíamos recogido todos los cuerpos llegaron y les dije que hombrecitos me resultaron que bonito que policía tenemos nosotros cuanto les costo cuanto más bien recibieron ustedes por retirarse nunca lo he callado nunca y nunca callaré porque lo dice el evangelio si nosotros calláramos las piedras gritarían no podemos callar no podemos ser indiferentes ante el dolor humano y desde entonces tengo medidas cautelares son muy molestas porque no puedo andar solo me escapo del estado las tengo para el estado pero vengo fuera del estadio que gusto es andar solo sin nadie que lo traigan a uno vigilando por atrás tengo un botón debo cargarlo y lo dejé y se me olvidó pero yo creo que inconscientemente lo olvidé debo tener un botón de emergencia porque si algo me pasa lo oprimo inmediatamente se activa en la Ciudad de México y saben donde ando porque me tienen ubicado pero es el precio y estoy dispuesto a pagarlo estoy dispuesto a pagarlo lo decíamos nosotros y yo lo dije el día del funeral en la Ciudad de Chihuahua a reserva de lo que digan los superiores les dije yo no nos vamos de Tarahumara y menos de Cerrocaui se va a hacer reforzar la presencia de la compañía de Jesús en Cerrocaui como se está reforzando no nos vamos de Tarahumara y eso lo dijo después el provincial cuando termine yo de hablar eso lo dijo la compañía de Jesús no se va de Tarahumara nosotros no somos de los que huimos frente a los primeros balazos nos quedamos y reforzamos la presencia y reforzamos la opción por el pueblo esa es la razón por la que les digo hemos recibido nosotros una gracia con esta una gracia muy dolorosa muy dolorosa muy penosa con la muerte de nuestros hermanos pero hemos recibido esa gracia y decir para esto los quiero hay otra cosa que se me hace muy importante y se los comparto les digo constantemente en las entrevistas por favor los reflectores se enfocaron en Javier y en Joaquín ya por favor olvidemos en el buen sentido Javier y Joaquín abramos los reflectores y veamos los cientos de muertos que hay en el país y por los que nadie grita nada ya veamos esos reflectores más abiertos decía yo ¿qué pasó? mataron a dos han matado a miles eran sacerdotes han matado a muchos sacerdotes ¿por qué pasó esto que prendió tanto a nivel internacional? lo que pasa es que estos dos formaban parte de una institución internacionalmente conocida la compañía de Jesús y ahí los reflectores se prendieron mucho más mucho más pero ya es hora por favor todos que esos dos reflectores se amplíen mucho más se amplíen mucho más y veamos los miles de muertos que hay en el país y exijamos la verdad exijamos la justicia en el diálogo en la apertura en el aporte todos tenemos mucho que hacer y mucho que decir yo desde mi opción como sacerdote como jesuita ustedes cada quien con su opción ahorita son estudiantes mañana son profesionistas son padres son madres son origen de una familia no dejemos de hacerlo por favor no se esperen a que venga la muerte en su familia para empezar luchando para seguir luchando por la vida cuando nos llega la muerte entonces si luchamos por la vida antes deberíamos hacerlo no hay que prepararnos para la muerte hay que prepararnos para la vida y si estamos preparados para la vida que venga la muerte cuando llegue no hay problema esa es la gran responsabilidad que yo quisiera de veras que nos lleváramos en el corazón que puedo hacer que quiero hacer que tengo que hacer por mantener una sociedad de rostro más digno una humanidad más humana más humana yo recuerdo algo que me dolió muchísimo a propósito de esta muerte de Javier y de Joaquín bueno les debo decir que Javier y Joaquín para mí son compañeros de toda la vida de Jesuita hay una etapa de la formación de los Jesuitas después de ordenados de sacerdotes que se llama tercera aprobación pero pasamos un periodo como de una pretona la maquinaria del Jesuita en la formación y nos lanzan ya al campo yo fui compañero de Javier y de Joaquín en esa etapa de la formación tercera aprobación estuve con Joaquín él estuvo conmigo durante ese tiempo trabajando en la parroquia siempre nos hemos andado juntos fue un arranco muy fuerte muy fuerte pero bueno junto con la muerte de estos dos compañeros hubo dos muertes previas uno un joven han oído ustedes de la historia después de un partido de béisbol que pierde el equipo del chueco y entonces el chueco va a reclamarle a dos hermanos que estaban ahí de umpires del partido y le dicen oye no estoy de acuerdo y uno de ellos dijo está bien vamos a arreglarlo en la casa pero sin armas le dijeron al chueco bueno llegó empezó a hablar con ellos mata a uno en presencia de su esposa imagínense el muchachito de 22 años cuántos años creen que tenía la esposa 16 17 y le dice vete porque te quemo a ti también salió corriendo la esposa el otro hermano corrió también huyó y días después de que encuentran los cuerpos de Javier de Joaquín junto con el el guía de turistas muy amigo mío Pedro Palma muy amigo mío cuando lo encuentran me habla la mamá de estos dos muchachos el muerto y el desaparecido el cadáver por supuesto estaba también desaparecido pero el otro queríamos y creíamos que estaba vivo había corrido me habla la mamá y me dice padre discúlpeme con lo que le voy a decir perdóneme pero qué lástima que mis hijos no eran padrecitos para que los hubieran encontrado luego luego tenía toda la razón y le dije Gaude Gaude se llama yo voy a hacer todo lo posible por encontrar a tus hijos lo voy a hacer y en serio y empecé a exigir y cartas y llamadas y exigencias hasta que a los ocho días apareció el hijo y aparecieron los dos uno vivo y el otro muerto a la fecha el vivo está desplazado por supuesto en condiciones muy lamentables porque el gobierno del estado de Chihuahua no ha cumplido con sus responsabilidades de atención a un desplazado es lamentable de veras acabo de estar yo con el fiscal general del estado y le dije licenciado qué pasa con la carta que le mandé yo le mandé una carta como presidente de la comisión de derechos humanos exigiéndole lo que en derecho le conviene a un desplazado y qué cree que me dijo él qué carta padre cómo es posible se la mandé el 17 de agosto no la ha visto no padre no me la han entregado eso fue la semana pasada traía yo copia casualmente aquí está y ahí le decía cuatro puntos exigiéndole la atención que debe tener un desplazado según la ley apenas lo estaba leyendo días anteriores me encontré con el secretario de gobierno del estado le dije licenciado no me han respondido la carta que les envié fue una carta al fiscal con copia a usted y con copia a la gobernadora de qué se trata padre le dije y me dice tráigame a ese muchacho mañana aquí y vamos a darle la mano perdóneme no es mi bronca es bronca de ustedes cómo van a dar yo de corre y dile es responsabilidad de ustedes así está la respuesta de los gobiernos les estoy hablando del estatal el federal anda por el estilo por eso les digo es una situación difícil pero yo lo sigo considerando como un llamado de Dios a decirme que le sigues si hasta la muerte si y si hay problemas de peores he salido es la reconfirmación que el Dios de la vida le da a los jesuitas que estamos en Tarahumara y a los jesuitas de toda la república a no dejar de luchar por la vida del otro sobre todo los marginados los despreciados los olvidados los que no tienen el recurso a un medio de comunicación los que no tienen recurso a una autoridad los que no tienen el recurso a pagar un buen hospital para ser atendidos estos los marginados son a los que son muy llamados y ustedes nos sentimos yo aunque yo no llego a los niveles de formador de universidad yo no llego a esos niveles pero si es la responsabilidad que tenemos los jesuitas y la responsabilidad que tienen ustedes alumnos y alumnas de los jesuitas de responder a este mundo estoy convencido de que el Señor nos ha llamado a mí y a los jesuitas como dice Ignacio para ser hombres para los demás y para las demás incluso entregando la vida podríamos hablar toda la mañana yo lo único que les digo es que me siento muy agradecido no podemos de repente la vida nos trepó al candelero y ahí queremos seguirnos todavía no para ser modelitos sino para no apagar una luz que tiene que cubrir toda una realidad tremenda y lo he dicho también muchas veces cuál es el gran problema de la injusticia en México que todo el país está arropado por una cobija de impunidad descarada qué casualidad tres meses cien días en que no aparece el delincuente ha levantado como a cuarenta involucrados o cuarenta de su grupo de estos muchos familiares y el responsable no ha aparecido qué raro qué raro él antes de que sucediera esto me mandó una vez un recado lo confieso no lo conozco a él personalmente me mandó un recado y me dijo oye dice el chueco que quiere hablar contigo que si hablarías con él por supuesto le dije claro que sí con todo gusto yo estoy para todos pero dile que él sabe dónde vivo yo nunca lo voy a buscar que aquí lo espero en mi oficina por supuesto que no fue otro día fui yo a Cerocao y regresando me mandó otro recado que qué pena sabía que yo había ido que lo hubiera buscado este que quiere hablar conmigo dile lo mismo sabe dónde vivo yo nunca lo voy a buscar a la fecha por supuesto ya no me ha buscado verdad y espero que no me busque ni no me encuentre porque llegó un mensaje que el que seguía es el pato aquí sigo gracias a Dios varias amenazas de muerte me han llegado y me preguntan y qué ha pasado pues nada bruto aquí sigo vivo aquí sigo entonces si quisiera yo dejarles esto en el corazón por favor abran los ojos pero más que nada abran el corazón ante una realidad lamentable que estamos viviendo todos somos responsables de todos yo no puedo solo todos podemos mucho muchas gracias muchas gracias Javier pues es el momento de dialogar con Javier yo sé que hay muchos comentarios preguntas reflexiones personales entonces si les parece bien damos paso a comentarios o preguntas y me imagino que habrá muchas cosas si les parece hacemos dos comentarios y le regresamos la palabra a Javier y así sucesivamente entonces les pediría igual si van levantando la manita y por aquí está Oscar con el micrófono que nos va a apoyar aquí de este lado hola bueno antes que nada pues darte las gracias por tu testimonio la verdad es que es muy conmovedor y bueno mi pregunta va un poco enfocada para mí escuchar todo lo que has vivido es pues es impresionante y creo que siempre que escucho historias similares de violencia y de dolor me queda mucho la pregunta como cómo hacer para no sucumbir ante la desesperación cómo hacer para no dejar que pues la la oscuridad y la impotencia pues nos consuman también por ejemplo ahorita viendo las fotos de los desaparecidos el escuchar los testimonios de familiares de desaparecidos a mí me hacen preguntarme mucho cómo se sigue adelante cómo es que puedes combatir todo este dolor toda esta violencia y seguir queriendo cómo es que no nos dejamos vencer ante el miedo quizás y la oscuridad gracias ok otra preguntita o comentario saben que ayudaría mucho perdónenme perdónenme que te interrumpa ahorita aquí el compañero ya no dijo su nombre pero digan su nombre decir su nombre de qué carrera son y eso nos puede ayudar también a familiarizarnos para conocernos en este espacio colectivo comunitario por favor buenos días soy Brenda Sigüenza alumna de intercambio vengo de Perú de la universidad Antonio Ruiz de Montoya le agradezco por compartir su experiencia muchas gracias por ello y por abrirse también con nosotros en una parte mencionó que es fácil ser humano pero es difícil hacerse humano cómo podríamos nosotros hacernos humanos eso me gustaría que responda gracias ya gracias bueno por acá en primer lugar fíjate que esa es la pregunta que yo mismo me hago cómo le hago para seguir de pie no sé de repente los defensores de derechos humanos tenemos tenemos un privilegio yo lo tengo como privilegio que tenemos un umbral del dolor muy amplio hay momentos en que digo no puedo más yo aquí me quedo y seguimos adelante ¿qué es lo que nos saca adelante? el dolor del otro precisamente el no poder ser indiferentes al dolor del otro yo no puedo ser indiferente al dolor del otro el domingo pasado celebrando la fe con una eucaristía lo veíamos en el evangelio aquel sujeto que estaba en su palacio y que estaba en la puerta tenía uno a Lázaro un indigente lleno de llagas la mido por los perros y aquel ni volteaba fíjense que el señor Jesús en ese evangelio dice el Dios no le reclamó al rico su dinero no le dijo ¿por qué robaste? ¿por qué esto? ¿cómo conseguiste el dinero? pero no le reclamó la indiferencia y la ceguera no podemos ser indiferentes al dolor del otro otra cosa también ayuda mucho caminar en comunidad no caminemos solos seamos comunidad les decía yo yo solo no puedo solo no sé nada con todos sé mucho sé mucho y eso me ha ayudado mucho ser solidario y caminar con los demás eso nos ha sacado y me ha sacado a mí de muchas broncas más o menos queda claro no puedo andar solo no debo andar solo y el ser humano es precisamente esa apertura hacia el otro lo que te hace ser humano dejarte tocar el corazón es elemental que no sea y uno como cura tiene que tener mucho cuidado eso ay ahí viene la viejita otra vez a molestar es la viejita con un dolor y con un problema con una petición de ayuda no puedes marginar no puedes juzgar antes de oír cuántas veces nosotros se nos acerca un menesteroso y acaban diciendo ay este para acá no está borracho así anda siempre deja que se te acerque tócalo que te toque porque te toca el corazón cuando me llegan a mí me dicen pato ando muy crudo ayúdame para echarme una caguama toma para tu caguama qué le voy a decir maldito borracho le peca toma para tu caguama es lo que necesitas ahorita hay muchos detalles en los que de veras no es fácil no es fácil porque la gente llega a aburrir llega a cansar se acuerdan ustedes en la obra de teatro de Jesucristo superestrella como en algún momento Jesucristo se ve asediado por los enfermos y grita ya él también se cansó pero es algo que de veras la humanidad necesita humanos no necesita técnicos no necesita esto necesita cercanías lo hemos dicho muchas veces esto nos ha alejado a los cercanos y nos ha acercado a los distantes a los lejanos con esto con esto me comunico a lo mejor todos los días con mi hermana que vive en Ecuador y no me comunico con mi hermana que está aquí a la derecha son muchos detalles necesitamos abrirnos al otro abrir el corazón gente con la derecha gente con piel gente con piel delicada dejarnos tocar por el dolor humano eso es impresionante y es imprescindible no podemos ser ajenos al dolor humano gracias 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 Javier pues tenemos unos minutitos nada más para una o dos preguntas ¿quién se anima? ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? buenos días soy Álvaro de IC industrial bueno es un comentario acerca bueno pregunta slash comentario sobre creo que aquí en México nos hemos acostumbrado al dolor ajeno nos hemos no acostumbrado pero se nos ha hecho normativa y cómo podemos llegar a convertir no convertirlo en algo normal que ya lo vivimos diario como en una fuerza como colectiva como pueblo no quedarnos por así decirlo tibios acerca de estos temas porque ya lo estamos viendo como parte de nuestra cotidia cotidianidad y pues es parecido a la pregunta de mi compañero cómo podemos convertir este sentimiento de que ya es normal a algo diferente para poder cambiarlo o sea cuál es aparte de crear este diálogo y no ser indiferente qué otra cosa podemos hacer nosotros para que no se vuelva cotidiano y mira cuando sucedió perdón que te responda con la espalda con la espalda cuando sucedió la primera muerte la primera muerte en Tarahumara yo recuerdo fue una muerte por venganza ahí fue donde se destapó también la inseguridad y la miseria y el dolor y la muerte y las venganzas en Tarahumara había matado a un cabecilla de una de las regiones ahí donde yo vivo la división entre dos grupos los grupos del cárter de los Arellano Félix cárter de Juárez que le llaman la línea y donde yo vivo es el cárter de los Chapos de Sinaloa mataron primero a uno de la línea y fue un gran escándalo encontraron su cuerpo después de una fiesta de 15 años tirado en la madrugada ahí en el pueblo después vino la venganza y mataron a uno de los Chapos que era un líder ahí también en la región yo recuerdo que con esa muerte estuvo cerrada la carretera prácticamente todo el día cerrada la carretera algo inusitado era la carretera entre San Juanito y Cril los dos pueblos cercanos donde yo vivo es en Cril son 30 kilómetros y han pasado las muertes y de repente dice uno oye ahí viste en el nogal había un muerto ¿verdad? sí oye ahí lleva un buen rato ya nadie le impresiona yo creo que algo le dijiste tú no podemos acostumbrarnos no podemos acostumbrarnos de tomar como normal el dolor ajeno ni la muerte fíjense que desde la masacre de Cril yo he dicho que los muertos de hoy sepultan a los muertos de ayer y los de ayer ya se olvidaron y los sistemas ponen a los muertos en vertical porque los de abajo ya no cuentan los que están arriba son los importantes hay que poner los muertos en horizontal porque el dolor que generó la muerte a un familiar a la familia el dolor que le generó la muerte de su familiar hace 10 años es el mismo dolor que le está generando a que le mataron ayer a su hijo es el mismo dolor el domingo pasado tuve una misa en Cril en memoria de 13 muchachos que se fueron con la ilusión de cruzar al otro lado y en una región de Chihuahua que estaba abandonada por el ejército estaba abandonada por la federación estaba abandonada por el estado desaparecieron los 13 muchachos era un año yo no podía ser ajenos al llanto de la gente que estaba ahí enfrente de mí en misa y les decía yo créanmelo lloramos con ustedes gritamos con ustedes marchamos con ustedes no podemos nosotros dejar eso tan fácilmente ni podemos acostumbrarnos cuando viene la muerte de Javier y de Joaquín de Pedro y Paul me vino una reflexión de repente yo creí que nosotros estábamos como en una burbuja y se nos rompió la burbuja y de ser solidarios con los muertos con las familias de los muertos pasamos a ser parte de familiares muertos cuando desaparecen los dos cuerpos de Javier y de Joaquín de Paul y de Pedro yo decía yo he marchado muchísimo con familiares de desaparecidos he tomado las plazas he tomado casetas de cobro allá en el estado de Chihuahua he sido solidario con ellos y de repente ya no fui solidario fui parte de los que reclamaban el regreso de los de sus de sus de los cuerpos de sus familiares nada de eso nos puede hacer indiferentes no podemos ser indiferentes al dolor ajeno no nos podemos acostumbrar no nos debemos acostumbrar digamos ya no lo vemos como algo extraordinario pero debe ser siempre algo fuera de lugar y fuera de orden debe ser extraordinario la muerte de una persona de esa manera no debe ser lo ordinario tenemos que seguir luchando por eso que no seamos indiferentes ante el dolor del que está en la esquina de la casa del que está tirado en el suelo del borracho que se cayó de borracho no podemos ser indiferentes al dolor de los demás muchas gracias javier yo creo que muchas veces pues muchas y muchos de los que estamos aquí presentes nos preguntamos cómo alimentar la esperanza y creo que al escuchar tu testimonio y tus palabras pues nos hace creer que hay muchas luces de esperanza gracias por todo lo que nos comentaste porque si nos dejas pensando en esta posibilidad de construir en este espacio y fuera de este espacio pues una comunidad y un colectivo en donde nos cuidemos y nos hagamos también responsables como tú lo dices esta invitación que tú esta mañana nos haces de no seguir siendo indiferentes y de seguir luchando por construir este mundo que suena muy utópico pero puede ser mejor de lo que ahora está y a nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla a través del área de reflexión universitaria pues te entregamos este reconocimiento Javier Avila Aguirre por impartir la conferencia experiencias de vida y violencia de la compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara jornada de reflexión el cuidado en contextos de violencia miradas universitarias San Andrés Cholula Puebla y firma el maestro Alfredo Castillo Romero director general del medio universitario muchísimas gracias el dios de la vida los llene de vida y ustedes llenen de vida a los demás por favor es muy fácil ser humano es muy difícil hacerse humano y no olviden hay que revisar ese sistema de seguridad porque lo repito los abrazos ya no alcanzan para tapar los balazos muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos